Bueno, siete o ocho vecinos de Nueve Julienses autoconvocados, en su mayoría mujeres, irrumpieron en la cooperativa en el momento mismo que iba a comenzar una reunión del Consejo de Administración, bueno, increpando no sólo al presidente del Consejo de Administración, sino también al vicepresidente, en este caso a Héctor Carta. Bueno, ¿cuál fue el momento vivido y lo que ustedes observaron, Héctor? Bueno, buenas tardes, muchas gracias a Gustavo por esta posibilidad. Bueno, una vez más, ¿no? La intolerancia sigue vigente. Esto no lo podemos disociar de lo que pasó hace un tiempo atrás, cuando este mismo grupo, en este caso mucho más reducido, porque yo creo que la realidad está mostrando que lo que están reclamando en realidad subyace a otra cuestión, no es sólo la cuota de capitalización, porque la realidad económica está mostrando que el deterioro que hay en el poder adquisitivo y el alza de los productos de la canasta básica supera ampliamente lo que aumentó la luz. Hoy quizá el aumento de la luz que se ha registrado, vos lo viste en una conferencia de prensa que armamos con datos de junio de este año, donde en estos cuatro años del 2019, el promedio de la canasta básica estaba, estoy hablando de junio, no contemos lo que pasó de junio a ahora y después de la devaluación que hizo este gobierno, en promedio de diciembre del 2019 hasta mayo, que son los datos del INDEC, habían subido un 500% y la ropa un 700% cuando la luz aumentó el 200%. O sea, todo esto forma parte de una cuestión política que la lista celeste está, bueno, queriendo retornar por otros métodos que no son los democráticos y recurren al escrache, ¿no? Y en el caso particular mío ya es la segunda vez que pasa esto, la otra vez cuando una de las primeras acciones que hizo este grupo, que irrumpieron dentro de la cooperativa y hubo un señor que si no hubiese sido por la acción de la policía me agredía, un señor que después al día siguiente volvió, un jubilado que no conocía alguno de los beneficios, se le explicó, y él comentó que los de la lista, que le habían mandado por WhatsApp, que le pidió que llevara ondas para romper la vidriera, o sea, todas estas acciones son acciones violentas de un grupo que quiere volver a la cooperativa, no por la vía de la elección, como debe ser en una comunidad civilizada, sino a través del escrache y de la violencia. La violencia, ellos decían que eran básicamente señoras que planteaban problemas que ya fueron recibidas, hay una señora que es la que filma, que se le explicó, ella estaba fuera de la normativa, porque ella desarrollaba actividades comerciales, varias actividades comerciales, en el mismo predio, y tenía registrado como residencia, o sea, que estaba en falta. Entonces, yo te digo, a mí me preocupa porque se está recurriendo a la violencia, y bueno, el objetivo es también el presidente, que tuvo que, se le fueron agresivamente hacia ellos, tuvo que hacer maniobras complicadas para evitar la agresión verbal. O sea, que yo creo que hay que llamar a reflexión y que el contexto actual está en los canales institucionales para hacer los planteos. La cooperativa está recibiendo a todas las personas para explicarles. Después que ellos han juntado, vos sabés, Gustavo, anoche se estaba discutiendo en el Consejo, ellos juntaron firmas, de las cuales muchísimas, yo después vamos a dar exactamente los valores exactos, pero lo que quiero destacar, que esas firmas que ellos juntaron, supuestamente para pedir la asamblea, hubo un grupo importante de gente que estaba fuera de las normas que vos podés firmar, o sea, que no tenían deuda, que estaban mal los datos, etc. Pero había un grupo... Estaban asociados. Por eso, ahora... Pero aparte hubo mucha gente que firmó desconociendo, pero aparte han recurrido a gente con enferma, la última que nos enteramos, una persona con Alzheimer, hicieron firmar gente con Alzheimer. O sea, pero no son dos o tres personas, son cientos de personas que han rectificado, o sea, algunos han rectificado. Hay mucha gente que rectificó, ahora después vamos a decir bien, porque esto se eleva a la INAE, porque estamos pidiendo, aclarando, que hay un conjunto importante que es falso, ¿viste? No es que hay dos o tres que no entendieron. Hay muchas personas, más de 100 personas, que rectificaron y dijeron, no, esto yo no... A mí me dijeron otra cosa. O sea, que hay una acción, digamos, engañosa, ¿viste? Aparte, yo en el video vos ves que le pregunto ¿por qué piden el 10%? Porque vos podés... ¿Cómo? Podés pedir, más o menos. Pero ¿cuál es el camino lógico en una comunidad civilizada? Decir, bueno, señora cooperativa, ¿podemos bajar al 10%? ¿Los números de la cooperativa dan? No, lamentablemente las tarifas, y esto lo venimos explicando y vos tuviste en la conferencia de prensa, lamentablemente las tarifas que fija el gobierno, porque la cooperativa no fija ningún precio, ni el precio de la tarifa, ni el precio de los salarios que se fijan por paritarias, ni el precio de los insumos que son importados, todo lo que es cable y equipamiento, hay mucho que es importado. O sea, la comunidad tiene que entender de que en ese sentido es una actividad privada, pero con restricciones. Vos sos un comerciante, y bueno, a vos te suben las cosas y vos subís porque tenés que tener un margen de ganancia para evolucionar, como cualquier actividad comercial normal. La cooperativa no, y se recurre a la cuota de capital para cubrir en parte, hacer inversiones, porque todo esto lleva a mantenimiento, vos sabés que las cosas se desgasten, especialmente las cosas eléctricas, cuando hay golpes de tensión, o hay rayos, o hay lluvias, y vos necesitas reemplazar equipos, y todos esos equipos son importados, muchos de ellos. Entonces, el gobierno, porque ha fijado una especie de demagogia tarifaria, porque cuando, lamentablemente, cuando el gobierno de Macri hizo la actualización, que fue importante y fue dura, en lugar de mantenerla como para que se hallan las inversiones y crezca el sector energético, se hizo demagogia para que las tarifas se volvieran a congelar. Cuando habíamos, en esa conferencia presa que vos tuviste, mostramos que de diciembre del 19 al diciembre del 21, la tarifa aumentó un 8%, la tarifa de luz, cuando la inflación subió el 100% en esos dos años. Entonces, no hay actividad que funcione cuando los precios no cubren los costos. Entonces, esta gente que pide el 10% de cuota de capitalización, pide porque vos podés pedir lo que quieras, pero es una cuestión que escapa a la racionalidad y es una demagogia para engañar a la gente porque, en el fondo, lo que ellos quieren es volver por otras vías que no es la democrática. Bueno, estos insultos que están recibiendo ustedes, integrantes del Consejo de Administración y actos de intimidación, ¿cuál va a ser el camino a seguir? Bueno, la idea que se está discutiendo es recurrir a cualquier comunidad civilizada, el uso de la justicia porque esta mujer que filmaba, filma todo. Incluso hubo una reunión que estuvo presente, porque ella fue atendida varias veces por las autoridades de la cooperativa para explicar sobre su situación, que era ilegal, en el sentido de que ella tenía actividad comercial y figuraba como residencial, ella sin pedir permiso grabó. Vos no podés grabar a alguien así sin pedir permiso. Entonces, tiene una modalidad, unos principios que, bueno, son de dudosa moralidad, ¿no? Bueno, las decisiones que se tomen serán seguramente en el próximo encuentro del Consejo de Administración en el marco de estos hechos que son preocupantes de acuerdo a lo que va a estar. Sí, si yo te digo, mirá, la cooperativa está abierta a todas las inquietudes, estamos con el tema este de las firmas que vamos a, una vez que, porque hemos tenido que molestar a la gente, que esta gente molestó porque, y en muchos casos lo hizo engañosamente, otros lo han hecho, bueno, porque creyendo que iban a bajar de una, pero la realidad, y eso lo hemos explicado, y se lo explicamos a los que vinieron a rectificar, algunos ratificaron, a pesar de que se les explicaba las consecuencias de que, este, si se baja la cuota de capitalización, este, la calidad del servicio va, vos sabés muy bien que no es julio, a diferencia de otras localidades, en el mes, no es independiente del punto de vista energético, en, o sea, si acá quiere ver una fábrica importante, no, no hay luz, no hay energía, recién cuando se ve, este, la conexión que viene de 25 de mayo, ahí sí va a haber un incremento importante que va a ser, nos va a independizar de la generación que hay con los equipos que, este, funcionan en el verano por el tema del aire acondicionado y del mayor consumo. Este, entonces, uno tiene que recurrir a la costosa generación que es a gasoil de alta calidad, que vos sabés que no es barato, con generadores que en el verano y parte del invierno, porque en el invierno también el consumo sube por el tema de la electricidad que se usa para calefaccionar, pero básicamente en verano se recurre a generadores que son alquilados y te cobran en dólares. Entonces, la gente tiene que entender que esto, lamentablemente, estamos en una crisis que la crisis es muy amplia, pero que en realidad mirando, por ejemplo, la carne en diciembre del 2019 valía 300 pesos el kilo. ¿Cuánto está un corte hoy? Como promedio, 3.000 pesos. O sea, que la carne subió, se multiplicó por 10 y la luz, yo cuando hicimos ese informe, había aumentado en promedio un 200%, poné que ahora aumentó un poco más, pero toda la economía se ha ido en ese sentido deteriorando, por eso lo que busca esta gente es otra cosa y no el tema económico de la luz. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.